No te imaginas quién hereda la herencia de Joan Sebastián. Una presunta voluntad escrita de Joan Sebastián respecto a sus bienes. A siete años de su partida, nadie sabía quién se quedaría con esta fortuna. Aquí los detalles. El juez les pide la información, ellos contestan y le dicen si hay un testamento. Siete años han pasado desde la partida física de Joan Sebastián, a consecuencia de una difícil enfermedad con la que él luchaba. Y desde entonces, los inconvenientes entre sus hijos no se han podido solucionar. Y es que para nadie es un secreto que existe una gran disputa familiar por las propiedades del famoso y también por la fortuna del cantante, debido a que en el momento de su partida no se encontró ningún testamento. Incluso José Manuel Figueroa, el hijo mayor del cantante, en más de una ocasión ha dejado claro que el hecho de que su padre no dejara ningún tipo de testamento incluso ha dificultado mucho más la repartición de bienes. Sin embargo, en una reciente transmisión del programa de primera mano, la conductora Addis Tuñón reveló que de acuerdo a una fuente que asegura es confidencial y fidedigna, sí existiría un documento testamentario del famoso compositor que también es conocido como el poeta del pueblo. Yo tengo una fuente que no voy a revelar, pero que coincida también con otra fuente, ambas muy fidedigna. Y es que de acuerdo a la famosa conductora de primera mano, sí existiría un documento que podría darle un giro a la historia que viven sus herederos desde hace siete años. ¿Que podría haberse encontrado un documento de validez legal? Documento que además dejaría en claro la voluntad de Joan Sebastián. Y a fin entonces de cotejar la información que aparentemente revelaron estas fuentes confidenciales a Tuñón, entrevistaron también en el programa al abogado Cipriano Sotelo. Había ningún testamento y por eso el juez ordenó que se abriera una sucesión. Y es que muchos se preguntan si será cierto entonces que podría aparecer un testamento de Joan Sebastián en los próximos días. Es muy complicado que aparezca un testamento donde se está... Y además en ese caso también surge la duda de si podría aparecer algún tipo de documento que aunque no se encuentre notariado, tenga algún tipo de validez. Así mismo Cipriano Sotelo también estuvo comentando que en varias ocasiones él le invitó al famoso cantautor a hacer un testamento. Sin embargo, el conocido rey del jaripeo era enemigo de eso. ¿Pero qué es lo que se sabe actualmente sobre este supuesto testamento de Joan Sebastián? Según estuvo revelando Addis, en octubre del año 2016, citaron a todas las personas que de alguna forma pudieran creer que tenían derechos sobre la herencia del cantante. Por lo que le dieron cita a familiares, prensas y conocidos ante la licenciada María Martínez Cortés, quien se encargó de explicar a todos los allí presentes que el conocido poeta del pueblo había perdido la vida sin dejar ningún tipo de testamento. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.